En Chile regresa algo que no se veía desde la peor crisis económica de la dictadura de Augusto Pinochet. Las ollas comunes, espacios donde se activa la solidaridad entre vecinos. En esta del muy poblado y humilde barrio de Santiago, La Florida, la iniciativa es, como en muchos casos, femenina. Cuando empecé a escuchar voces y voces y voces que estaban sin trabajo y cada vez se sumaba más gente, se tomó esta iniciativa de poder llevar el alimento a las casas que, la verdad, estuvieran cesantes. En situación de calle, gente con COVID y postrado, mucha tercera edad. Las personas detrás de la olla común Los Copihües se encuentran sin trabajo debido a la pandemia. Llevan más de dos meses funcionando con recursos de los propios vecinos, en muchos casos también cesantes. Tuve la intención de venir a cooperar porque, si bien sé que esto no cambia los problemas de base, la estructura, sabemos que en este momento La Olla está apoyando a un montón de familias que lo están pasando mal. En total, cada día se da alimento a 300 personas de casi 100 familias y se incluye una merienda para 100 niños. Teresa es una de las beneficiarias. Esta jubilada recibe una pensión de 180 dólares mensuales. Con La Olla alimenta a siete personas en su familia, entre ellas un niño del que se hace cargo. La cesantía que hay gente que en realidad no tiene que echarse la boca. Aquí estamos sufriendo eso, porque esta comidita nos alcanza para el día, la tarde una taza de té y agostarse. Entonces, triste la vida. La Olla nutre también su alma en estos difíciles tiempos de pandemia. Como si fuéramos familia todos, todos los que estamos aquí. Y eso yo lo agradezco y lo llevo aquí en mi corazón. Con unas ayudas estatales criticadas por no llegar siempre a todos y hacerlo a veces tarde, las ollas comunes siguen reproduciéndose día a día. Hay al menos 250, según datos no oficiales, en Santiago y muchas más en todo el país.